Y además a Grisel Pérez Pérez, jefe de operaciones de la Unidad Básica Municipal Bayam. Bienvenidos, muy buenas tardes. Bueno, Jorge, sería bueno una panorámica general de cómo marchan en estos momentos las diferentes producciones de la empresa. Sí, buenas tardes, Yudel y a los televidentes. Realmente es bueno que la población tenga conocimiento de cómo se comporta la vida de nuestra empresa hoy. Hoy estamos trabajando todavía, seguimos con el déficit de la harina y de algunas materias primas fundamentales. Y esto trae al traste de que no le podamos ofertar al pueblo muchos derivados de la harina que en otras ocasiones lo hacíamos. Esto sí nos ha obligado a seguir potenciando las producciones derivadas, no derivadas de la harina, como son las producciones de conserva de fruta, conserva vegetal y otros derivados. Hoy realmente estamos aprovechando otras producciones alternativas, como es el caso de la harina de maíz. Esto nos ha dado la posibilidad de ofertar algunos productos de repostería, como es el pan de maíz, que en otros programas ya se ha explicado y ha tenido buena aceptación. Se ha generalizado a raíz de toda la provincia. Y seguimos tomando otra alternativa, lo que es la parte de conserva, como son productos que se van incorporando a medida que vayan saliendo alguna iniciativa de los mismos trabajadores y de parte del departamento técnico de la empresa como tal. Jorge, decía usted que se ha visto afectada la producción de diferentes surtidos a partir del déficit de harina. Estamos hablando, por ejemplo, de qué producciones hoy no se están haciendo en la industria alimentaria del territorio por el déficit de harina. Normalmente, empezando por el tema repostería, pudiéramos decir que teníamos una estabilidad en los que eran los locales de repostería, como el Palacio del Dulce, Chocolatera, diferentes lugares, que tenían una oferta estable a la población. No lo tenemos hoy. No lo tenemos hoy porque son incluso materiales primas fundamentales que no contamos hoy como tal. Hemos tomado alternativas, pero no podemos mantener esa estabilidad. Estamos también hablando del tema galleta de sal, que es un producto también muy deseado por la población. Estamos hablando también del pan liberado, que son productos que realmente la población está acostumbrada a adquirirlos diariamente. Hoy no contamos con eso. Y entonces hemos tenido que usar otras alternativas para ir supliendo y al final llegarle con un producto al pueblo, que realmente el pueblo pueda tener donde adquirir algo que sirva para su alimentación y mejorar. Cuando hablamos de alguna alternativa, ¿nos limitamos solo al pan de maíz? En este momento, con la materia prima, que es la que estamos haciendo gestión y es la que nos está llegando, no con una estabilidad, sino más o menos, es el tema de harina de maíz. Hoy por hoy, con la harina de maíz que recibimos, que incluso recibimos 10 toneladas, logramos generalizarla en todo, hacer una distribución en toda la provincia y lograr que aunque sea parte de un 50 o un 40% de las producciones de repostería, es decir, unidades productivas que realizan el surtido de repostería, pudieran ofertarle al pueblo, aunque sea el pan de maíz, que es un producto que sabemos las condiciones y las características de Hermos, pero bueno, hasta el momento ha tenido bastante aceptación por el pueblo. Gracias, Jorge. Volveremos al diálogo con usted en los próximos minutos. Vamos a conversar con Grisel Pérez Pérez a propósito de las producciones en Bayamo, la capital provincial. Pero yo te propongo, Grisel, empezar por la producción de pan. Buenas tardes, Yonel, para usted y para toda nuestra población. Bueno, realmente nosotros, como explicaba el compañero Pérez, hemos tenido en este año un serio y significativo disminución de la producción de pan, en el sentido de que realmente hoy solamente nosotros estamos produciendo establemente el pan de la canasta básica. Es decir, que garantizamos el 100% de toda nuestra población del pan. Así como organismos priorizados que, como salud, educación y parte de la COVID, que se le está garantizando, aunque sea una frecuencia de pan. Yo te propongo, Grisel, detenernos aquí en el pan que tiene como destino a la población, el pan de la canasta básica, el que compramos todos los días en nuestra panadería o en la bodega. Ahora, ¿en qué condiciones están trabajando hoy la producción del pan de la canasta básica? Me refiero, materia prima, disponibilidad, calidad de la misma. Realmente hoy se garantiza toda la materia prima necesaria para hacer la cantidad de pan que lleva nuestra población en Bayamo. Es decir, se garantiza la harina, es decir, una harina inclusive fresca que está llegando desde los molinos de Santiago. Se garantiza las demás materia prima, es decir, la levadura, el núcleo, el aceite. Es decir, que hoy no hay nada que atente contra que el pan salga con calidad. Realmente conocemos también que realmente hay una inestabilidad en la harina, es decir, que un día entra de un tipo, otro día, otro día. Y realmente los panaderos nuestros se ajustan a ese tipo de harina y consideramos en sondeo que hemos hecho y han hecho los especialistas nuestros, los técnicos y los especialistas de calidad, que realmente el pan se está haciendo con buena calidad. Es decir, que no hay nada que atente contra la calidad de pan. Yo creo que aproximadamente una semana un bayamés me abordó en la calle y me decía he ido tres veces a la panadería y no he podido comprar el pan porque la harina llegó muy tarde. ¿Es frecuente que la distribución de la harina a las panaderías sea, no vamos a decir, inestable, sino que en horarios diversos en los que afecte la producción del día? Eso no, aunque debemos de plantear que la harina se está tirando en tiro directo de Santiago. Es decir, que antes se tiraba en casilla, realmente ahora no es posible, se está tirando en tiro directo de Santiago y sucedió un día, debemos reconocer un día que el carro llegó a las 11 de la noche. Es decir, que mientras que el carro se bajó, se distribuyó, la harina llegó a algunos lugares y sobre todo a panaderías donde hacen una gran cantidad que llegó un poco tarde. Grisel, ¿por qué el tiro se hace diario desde Santiago? Porque realmente la harina tiene que ponerla en ferrocarriles, pero el ferrocarril no viaja con una casilla que le caben alrededor de 60 toneladas, sino que no se garantiza esa cantidad de harina para cuatro, para cinco casillas y lo que se le garantiza es a la provincia el consumo diario, porque nosotros estamos trabajando con el consumo diario de harina. Es decir, que no hay harina almacenada, no hay nada. Es decir, que la harina mía de yo trabajar mañana, o la tiran hoy o me la dan mañana por la mañana. Es decir, que esa es la situación que tenemos con la harina. ¿Cómo está la situación relacionada en las panaderías? Porque la calidad del pan va más allá de la harina, va más allá del núcleo, va más allá del aceite, de esos ingredientes. También tiene que ver, digamos, con los sartenes, tiene que ver con los hornos, tiene que ver con toda una serie de equipos que hoy muchos de ellos están trabajando gracias a la inventiva de los panaderos y de los mecánicos que tiene la industria alimenticia. Pero sabemos que hay dificultades en este sentido. Es bueno que usted no haya mencionado este tema, porque realmente siempre que hablamos del pan, hablamos de la harina, es decir, de la materia prima, pero no vemos detrás de esto que es un sistema de trabajo. Hoy, por ejemplo, como mismo está afectada la harina, está afectada los sistemas de mantenimiento a los hornos, es decir, hoy hay dificultades con rodamiento, hay dificultades con sartenes, con correas que tienen que... Por ejemplo, nosotros hoy tenemos una panadería, la panadería Micro 5, que está parada hace más de 15 días por resistencia. Es decir, que la resistencia que lleva ese horno no la hemos encontrado, no la tenemos y no ha sido posible garantizarla. Para eso estamos llevando el pan de otra unidad a esa unidad. Hoy tenemos, por ejemplo, parada la panadería especial de la calle 44, porque le estamos aprovechando para dar mantenimiento, porque además los niveles de producción de pan que tenemos nos dan la posibilidad hoy de darle mantenimiento a esa unidad para prepararla para cuando aumente, cuando se llegue la producción a estabilizar. Es decir, que hoy tenemos dificultades. A pesar de todo eso que usted dice, hoy no hay en el municipio ni en ninguna zona un lugar donde no haya deuda de pan, que es muy seguida por nosotros, donde haya un problema que el pan no llegó. Porque es decir, que realmente hemos tomado medidas con el transporte, con los mecánicos, con inventivas para resolver estos problemas. Y esto es un día a día. Es decir, que nosotros no descansamos, a pesar de que las personas se estén comiendo el pan. Ya estamos pensando en el pan de mañana, cómo va a salir, por dónde va a salir y cómo va a salir. Gracias, Grisel. Vuelvo al diálogo con Jorge. A propósito de las producciones de conservas, porque si bien por una parte se afectan las producciones generadas a partir de la harina, Granma tiene potencialidades. De hecho, incluso este martes las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, estoy hablando del compañero Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Granma, y Francisco Escribano Cruz, gobernador del territorio, junto a una comitiva de trabajo, visitaron el municipio de Campechuela. Y la visita comenzó precisamente por la fábrica de conserva, o minifábrica de conserva de ese territorio, pero hay otras fábricas de conserva en cada uno de los municipios de la provincia. O en cada uno no, para decirlo bien, en varios municipios de la provincia hay mini industrias, que es como se le llama. Por ejemplo, hemos oído hablar mucho de la de Cautocristo, hemos oído hablar mucho precisamente de esta de Campechuela, que el año pasado fue objeto de una reparación, se crearon allí, se mejoraron las condiciones, pero también se ha trabajado en otras. ¿Cómo marcha este programa de elaboración de conservas? ¿Cómo van, digamos, los surtidos? No siempre el producto llega fresco a la población, por los pasos burocráticos que a veces afectan que el producto llegue, el hecho de que, digamos, tenga que producirlo la industria alimenticia, pero lo tenga que comercializar comercio o gastronomía. Actualízanos de esto, Jorge. A ver, sí, como usted decía, Jurel, la provincia le ha dado el primer orden al tema conserva de fruta, es decir, la conserva, producto no derivado de la harina. Eso, todos los municipios de esta provincia, se está trabajando en base a potenciar ese tema, porque es la única forma, en este momento, según la situación de la harina, de llegarle con comida al pueblo. Hay algo que usted decía que es muy claro. Hay producciones de conserva que tienen un tiempo de durabilidad, por sus características, la materia prima que hay. Como explicaba anteriormente, por el tema quizás burocrático, a veces se le hacía difícil que le llegara el producto al pueblo, pero hoy por hoy podemos decir que hemos ganado en esto, porque ya hoy contamos con todos los municipios con la posibilidad de vender en minorista. La venta minorista nos garantiza de que le llevemos un producto al pueblo con calidad y al momento. ¿Fresco? Fresco. Y poder introducir otras producciones que no lo hacíamos antes por la cadena de distribución. Incluso evitamos temas de distribución, porque antes tenía que yo tomar un carro para transportar un producto, ese producto corría el riesgo de que se echara a perderse, su descomposición, y quizás cuando llegara al pueblo, al consumidor, no lo podía hacer. Cuando me dices otros productos, ¿cuáles son, por ejemplo? Como los productos de almíbar. Los productos de almíbar, por ejemplo, trozos de frutado, ambas son productos que cuentan con un periodo para su elaboración y un periodo también para que el cliente lo obtenga. Si yo ese producto lo fuera a mover para un local donde está distante de la fábrica donde yo laboro, eso dificulta de que el consumidor pueda obtener ese producto con calidad. Pero yo elaborarlo y venderlo a minoristas en los mismos puntos o en un local que se haya diseñado, me da garantía de que el consumidor pueda obtener un producto aceptable y bueno para su vida. ¿Dónde hoy los consumidores de Granma pueden adquirir las producciones de las mini industrias de conserva? En este momento, en la fábrica de conserva ahí mismo, incluso se está terminando un local, un kiosco ahí, que va a garantizar la estabilidad, pero normalmente ellos están adquiriendo productos ahí por la carpa que tenemos por la parte de comercio y esto ha garantizado que la población coge el producto en el momento y fresco e incluso hemos visto la aceptación por el recorrido que hemos hecho con la tropa de Bayamo y de la provincia, hemos visto la aceptación y la demanda que han tenido. Estás hablando de la fábrica de conserva que está aquí en la carretera central. Exactamente. Ahí la población puede llegar sin ningún tipo de problema. Le voy a decir que yo estuve en esa fábrica, visité esa fábrica. Hay que elogiar, primero, la calidad de las producciones, pero si usted tiene la posibilidad de adentrarse en el proceso productivo, se percata de que requiere de un esfuerzo grande de la gente que allí trabaja. Es un equipo pequeño, es un colectivo pequeño el que allí trabaja, pero se trabaja con un amor y se trabaja con una intención tremenda, de verdad. Y yo aprovecho para felicitar al colectivo de trabajadores de la fábrica de conserva que está ubicada aquí en la carretera central en esta ciudad de Bayamo. Allí muchas de esas producciones se elaboran sobre la base de hervir el producto con leña. Se trabaja con el, digamos, con el caldero como si se hiciera el dulce en la casa y tienen realmente resultados, pero además muy preocupados por la calidad de sus producciones. Trozo de frutabomba, mermelada de guayaba, mermelada de mango. Dime, Grisel. Es algo que hay que destacar. Esa es la única unidad nuestra que tenemos en Bayamo que tiene una caldera, pero esa caldera lleva alrededor de seis meses que está inutilizable. Ahora tiene un proceso de inversión y se está cambiando una. Y desde esa época para acá, eso no ha dejado de producir. No, no, no. Se rompió la caldera, pero eso no es problema. Ellos siguen produciendo. Así mismo. ¿Cómo lo están haciendo? Con leña. Y a veces molestamos, disculpe, molestamos a los vecinos que hay que reconocer también porque eso está dentro de la ciudad. Es decir, es leña constantemente y realmente los vecinos han reconocido que, verdad, lo afectamos, pero también hay que reconocer que es el lugar que hoy más en Bayamo se vende diariamente porque eso es una producción y una venta estable todos los días desde martes a domingo. Y con calidad. Y con calidad. Yo destaco la calidad, fíjate, porque, bueno, sí, aquí tiene todas las condiciones y tiene la caldera y vendió, pero a lo mejor no tiene la calidad requerida. Y verdaderamente, lo digo con propiedad, porque he comprado productos allí, es con calidad. Trocitos de frutabomba, encurtidos también hacen allí y muy bien todo, de verdad. En el caso de Bayamo, Grisel, ¿esta es la única industria conservera que tiene? Nosotros tenemos un polígono productivo también, un polígono productivo que está en taco en la salida de las tunas, que ahí está diseñado también para hacer conserva, para hacer polvos, para hacer prú. Es decir, que también, y así en cada uno de los consejos populares nosotros tenemos unos combinados que se dedican también a la producción de conserva, de repostería y de pan. Es decir, que está en todo el municipio, hay posibilidades de comprar conserva y no necesariamente venir a Bayamo. Esta fábrica, la fábrica de prú, que está a la salida de las tunas de ustedes también. Es de nosotros también. ¿Cómo marcha la producción de este producto? Realmente debemos de reconocer que ahora en estos momentos, por los niveles de azúcar, ha disminuido considerablemente la producción, porque realmente nosotros a partir del mes de junio tenemos serias dificultades con el tema azúcar, que se baja la producción y esto afecta negativamente en que haya la capacidad productiva que tiene, eso tiene para hacer alrededor de 100 cajas de prú diarias. Y hoy no la están haciendo. Y hoy no la estamos haciendo, tenemos que reconocer. Además de eso, ahí se hacen los productos prefritos, se hace polvo, hoy estamos haciendo sal condimentada muy buena, estamos haciendo pinol con azúcar, sin azúcar, ahí estamos haciendo barra, tanto de mango como de guayaba, de coco y otras producciones que realmente están llegando a los mercados ideales, que es el destino que le estamos dando. Así como tenemos también una panadería y una dulcería que hoy está afectada por el té marina. Pero ese es un combinado que realmente produciendo le aporta a la empresa una gran cantidad de toneladas de comida para el pueblo. Me envía una nota el administrador Chely, es el de la fábrica de conserva. Dicen en la nota que es muy atento con la población, eso es bueno. Una vez más, de verdad, felicitar al colectivo de trabajadores de esa fábrica de conserva que pertenece a la industria alimenticia aquí en Bayamo. Jorge, proyecciones que tiene la industria para los próximos meses. A ver, proyecciones es seguir incrementando las producciones. Fundamentalmente esta óptica que es el tema de producciones no derivadas de la harina. No vamos a detenernos porque nuestra razón de ser es brindarle lo mejor al pueblo. Y vamos a seguir luchando, acorde a las condiciones de disponibilidad de materia prima que tenemos, a hacer todas las gestiones necesarias con bases productivas, con acopio, con todo lo que sea necesario para llegarle al pueblo con mayores productos y así con mejor calidad. Gracias, Jorge. Gracias también a Grisel por haber estado con nosotros aquí en el programa y, por supuesto, volveremos a vernos las caras porque cada una de estas entidades volverá a nuestro panel informativo. Quiero reiterarle una nota que hemos estado ofreciendo durante todos estos días a propósito de que el Departamento de Programación de la Televisión en Granma está informando a los televidentes interesados en opinar acerca de la programación de nuestro canal. Pueden hacerlo llamando al teléfono 2342-7670 extensión 133 en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y pueden ofrecer comentarios, sugerencias, aportes, críticas, todo lo relacionado con la programación de nuestro canal. Reitero, 2342-7670 extensión 133.